En directo desde Osorno En directo desde Osorno Son negros, son verdes Tras la salida del obispo Juan Barros Ya han estado desde temprano Incluso un lienzo cuelga del portón Y ustedes escuchan parte del ambiente Con banderas chilenas también Vamos a ver si ellos realizan algún gesto Están siendo recibidos ahí en la losa Nosotros hemos estado aquí desde temprano También junto a los grupos de laicos Que lo han esperado desde temprano Conversamos con personas que lo estaban esperando Usted me contaba El significado importante de estos globos verdes Para recibir a los enviados del Papa La esperanza, la esperanza de la unificación De la Iglesia Osornina ¿Cuál es el mensaje que esperan recibir de ellos? Unión, unión Unión de la Iglesia Hay algunas personas que han estado Con banderas chilenas como les decía Y un gran lienzo que recibe a los enviados del Papa Que durante esta tarde Durante esta tarde van a estar en la parroquia Santa Rosa Vamos a acercarnos también nosotros al portón Mucho parte del ambiente Gracias por venir Muchas gracias ¿Cuál espera sea el mensaje? Están esperando pero nos veremos luego Obviamente que sí Te estamos esperando a las 20 horas Santa Rosa Bienvenido Jordi El sacerdote español Jordi Bertomeu Quien se acercó a saludar a Mario Vargas Uno de los voceros Del movimiento Laicos de Osorno Estamos aquí con Mario Mario, ¿qué tal alcanzó a decir el sacerdote? Bueno, que ya obviamente los conocemos con el Padre Jordi Estuvimos en Sotteransans en febrero Lo recibió muy bien Nosotros nos merecía toda la confianza Como lo hemos dicho Ya habíamos pedido hace un mes atrás Que el Padre Jordi esté en esta transición Que tenemos como Iglesia Diosesana Y hoy día obviamente a las 20 horas Ratifica que va a estar con nosotros en Santa Rosa Nos explicabas el significado De que él vaya a la parroquia Santa Rosa Que es donde el ex obispo Juan Barro Nunca pudo estar Una parroquia emblemática de la resistencia Que tuvimos durante estos tres años Muchos de nuestros hermanos Participan activamente en esta parroquia Donde el Consejo Pastoral en pleno El año 2015 Decidió de que Barro no podía entrar a esa iglesia Hoy se abren las puertas Para que Berto Meo y Chicluna Ingresen libremente Y puedan participar en la comunidad A las 20 horas no hay en la parroquia Santa Rosa A las 20 horas en la parroquia Santa Rosa Ahí estaba entonces la palabra de Mario Vargas Uno de los voceros de los laicos de Osorno Nosotros vamos a tomar ubicación también aquí Dentro del aeródromo de Osorno Donde hay gran información Ustedes lo van a ver Personas desde temprano Con globos verdes El significado trascendente Luego de la salida Del obispo Juan Barros Madrid Inmediatamente Marcelo Álvarez Les muestra ahora la salida El espacio donde Probablemente va a salir En los próximos minutos Char Chichicluna Que viene desde Santiago Acompañado del sacerdote español Hay personal de carabineros también Aguardando la salida De los enviados especiales Del Papa Que llegan en esta misión especial Y cuyo principal destino Es la ciudad de Osorno Donde a las 18 con 30 horas En la catedral San Mateo En la parroquia San Mateo Van a estar primero reuniéndose Con los fieles De la iglesia católica Y luego a las 20 horas Lo decía Mario Vargas Uno de los voceros Van a estar ahí En la parroquia Santa Rosa Ahí lo ven ustedes Los vehículos que trasladan Entonces Hasta la ciudad de Osorno A el arzobispo de Malta Char Chichicluna Y el sacerdote español Jordi Bertomeu En esta misión especial Cuando claro Todos nuestros compañeros De la prensa también Se aproximan a este vehículo Nosotros También para llevar a ustedes Este aterrizaje Y justo en la entrada También está Está un grupo importante De laicos de Osorno Con estos globos verdes Que nosotros les comentábamos Seguramente ellos Se van a detener allí Para saludar La imagen ahí De Marcelo Álvarez Con cánticos Incluso estuvieron ellos Desde temprano Ahí la imagen ¿Qué le parece La llegada De los enviados especiales Del Papa? Emocionante Como Dios Emocionante Le vi la carita Así que para mí ¿Cuál esperanza Sea el mensaje Que entreguen Durante la jornada Yo creo que van a ser Un mensaje de paz De alegría De amor Lo que Dios quiere es Que nos unamos ¿Me explicaban el significado De los globos verdes? La esperanza La esperanza nunca se pierde Antes teníamos a los negros Que era luto Que teníamos en nuestro corazón Por ese personaje Que nos pusieron Entonces ahora La esperanza nunca se pierde Hijo Y gracias a ustedes Gracias a los carabineros Le agradecemos Le agradecemos a ustedes Ahí ven ustedes la palabra De las personas Aquí en Osorno Muy expectantes Con lo que puede ser Esta visita De los enviados especiales Del Papa Charchicluna Y el sacerdote español Jordi Bartomeu Andrés